Acá no es tan popular, digamos, la natación. ¿Y en cuanto a la mentalidad del nadador? No, no sé. Mentalidad varía de persona en persona. Entonces, no, creo que acá les debe ser mucho más difícil seguir adelante, porque quizás, no sé, hace tantos años que no estoy en la natación. En mi época quizás no eran apoyados en tanto. O sea, habían equipos muy pequeños que iban al exterior. Entiendo que eso ha cambiado, que llevan más gente, más personas a nadar al exterior. Y eso es muy importante, que se nade afuera con gente de otros países. Haciendo una mirada retrospectiva, mirando para atrás, Rosana, ¿qué te faltó darle, por ejemplo, a la natación? ¿O qué hubieras reclamado de aquello? ¿Podían dar algo? No, yo reclamarle a la natación absolutamente nada, porque la verdad yo tendría que haber trabajado más fuerte. Era una notoria vaga. No me entrenaba muy fuerte. Me hacía pasar muchos malos tiempos a mis entrenadores. Así que no, yo, me dio la natación lo que yo quería. Tengo montones de amigos que ahora los estoy viendo. Viejos amigos viejos, les digo. Viajé mucho, conocí, eso es lo que más me gustó a mí. Nadar en sí, la sensación cuando largan los nadadores del cubo y entran al agua, y eso es una cosa tan bella. ¿Nunca se te ocurrió entrenar, ser entrenadora? No, soy muy impaciente, no, 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 absolutamente no. No sé, no, no. ¿Quiénes te entrenaron, Rosana? El doctor Juan Carlos Garimaldi y Boris Schleifer, que recién ahora estaba visitando con él cuando usted me buscó. ¿Hace mucho que no veías a esta gente? Sí, hacía, bueno, sí, a Boris hacía cinco años, y el doctor Garimaldi, bueno, falleció hace unos años. Sí, así que, y desgraciadamente él tampoco lo había visto en muchos años. Bueno, Rosana, es un gusto tenerte por aquí y compartir esa transmisión con vos, y de repente que aquellos que no te conocían sepan quién es y quién fue Rosana Funko, que dejó mucho y dio mucho a la natación de Córdoba y del país.